¿Cómo copias de Android a Linux mediante USB, vía Wi-Fi? ¿Qué aplicaciones utilizas? En este episodio del podcast te hablaré sobre algunas de las aplicaciones que hay disponibles en Google Play para copiar fotografías, audio y cualquier otro tipo de archivos entre tu móvil Android y Linux. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 32 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás a ti. Antes de ir al queso, antes de meternos en harina, dos cositas. Esta semana he publicado o publicaré, depende de cuándo oigas el podcast y cuándo lo pueda grabar, terminar de grabar, editar y todas estas cosas. Dos artículos. El primero es sobre GRV, que es un editor visual de Hit para el terminal. Seguramente si eres un usuario más novel, pues a ti esto de Hit, el tema del control de versiones, incluso solamente la palabra Hit ya te sonará raro. Sin embargo, le quiero dedicar un episodio especial o un capítulo o un episodio del podcast a este sistema de control de versiones que tan productivo te puede resultar, aunque así a primeras te pueda parecer algo extraño y que a ti, por no ser desarrollador, pues no te pueda aportar nada. Pero todo lo contrario. Hit, igual que cualquier otro sistema de control de versiones, nos puede ayudar a todos a ser mucho más productivos en nuestras tareas diarias. Así que GRV es un sistema o una aplicación para el terminal que te permite tener una visión mucho más gráfica de todo lo que estás realizando con Hit. Y en este primer artículo de esta semana, pues se lo dedico a esta aplicación. El segundo artículo, y este va más pensado precisamente en el usuario novel, en ti si eres un usuario novel, es TLDR++. Esto es el equivalente de las páginas de ayuda MAN, pero simplificadas y que te permiten o que te ayudan a comprender el funcionamiento de cualquier herramienta. TLDR es un acrónimo que significa, perdón, demasiado largo, no lo he leído. O también lo suelen traducir o lo suelen interpretar como soy muy perezoso así que no lo he leído. Esto viene a significar que hay páginas de ayuda que son tremendamente complicadas, con lo cual meterse dentro de una página de ayuda para descifrar una o para aprender a utilizar una herramienta y que resulta que la página de ayuda es mucho más complicada, pues claro, llama mucho la atención. TLDR es un sistema de ayuda que lo que intenta conseguir es simplificar al máximo las páginas MAN. Y TLDR++ es una aplicación desarrollada en Go que lo que te permite es no solamente ver las páginas estas simplificadas TLDR, sino además tiene la capacidad de que puedes seguir los ejemplos y aplicarlo a un caso práctico. Por ejemplo, una de las aplicaciones más utilizadas para la gente que está habituada al terminal es TAR. T-A-R. Entonces TAR tiene una cantidad de opciones y de posibilidades ingente. Lo que te permite TLDR++ es seleccionar algunos de los ejemplos que te pone y, por ejemplo, el de crear un archivo que sea TAR.gz, que seguro que te suena porque lo has visto en innumerables sitios, y siguiendo, o sea, utilizando la página de TAR de TLDR, seleccionando el ejemplo concreto, te permite seleccionar los archivos que quieres empaquetar y el nombre del archivo definitivo y hacerlo. O sea, que de una manera muy sencilla te permite ver cómo lo harías tú. Y esto, pues evidentemente para el usuario, digamos, más veterano, pues siempre le resulta una ayuda, pero para el más novel yo creo que es algo que te puede venir muy bien. Y luego, por otro lado, he desarrollado una extensión para Nomeshell. Me quedan algunos detallitos para terminarlo, la verdad, pero espero que cuando oigas este episodio del podcast ya haberlo subido a la página de extensiones de Nomeshell para que te lo puedas descargar desde allí. Se trata de una extensión que lo que hace es servirte de menú para todas las aplicaciones de Chrome, aplicaciones Chrome, ¿vale? Son aquellas aplicaciones que te instalas tanto en el navegador Chromium como en Google Chrome. No exactamente las que no son extensiones, sino son propiamente aplicaciones, es decir, que corren con independencia del navegador, ¿vale? Entonces esto lo que te hace es, te pone un pequeño menú donde tú puedes elegir la aplicación que quieres lanzar. Esto es precisamente un sustituto de una barra de menú o de una caja de aplicaciones que había disponible, pero que en un momento determinado, por vete a saber qué razón, la quitaron los chicos de Google, cosa que ya sabes. Todo esto viene a raíz, perdón, de un comentario que me envió Fernando en un correo sobre precisamente el menú de aplicaciones de Chrome y que, pues bueno, me pareció que evidentemente como los chicos de Google habían decidido quitarlo y que era algo realmente de utilidad y que yo en su momento lo utilizaba, pues dije, oye, pues tampoco es tan complicado desarrollar esto, lo vamos a lanzar y a ver qué, cómo se dice, si resulta atractivo para la gente, ¿vale? Y bueno, pues eso al final es lo que he hecho. Yo espero que te sea de utilidad, así que si tienes cualquier comentario sobre la aplicación o lo que tú consideres, simplemente dímelo y lo intentaré añadir. En fin, que vamos al queso, vamos al lío de este artículo, o de este artículo, perdón, de este podcast. En el episodio 15 del podcast te comenté sobre cómo podías integrar Android con Ubuntu, Linux Mini, etcétera. En esta ocasión, digo, en aquella ocasión lo que hablabas era básicamente sobre GS Connect, que es una extensión para Nomeshell que permite conseguir una buena integración entre tu móvil Android y Ubuntu. Te permite hacer gran cantidad de cosas y todo gracias a la aplicación de móvil KB Connect, ¿vale? Pero en esta ocasión quiero ir un paso más allá, no quiero ir a centrarme simplemente en una aplicación que te permita hacer muchas cosas, sino simplemente lo que quiero es una aplicación que me permita copiar todos los archivos o algunos archivos que se encuentren en Google, en el móvil, copiarlos a nuestro Linux, ¿vale? Ya sea Ubuntu, Linux Mint o la distribución que utilices, eso ya casi que es igual, ¿vale? Entonces, es una aplicación que básicamente te instalarás en el móvil y que te permite hacer estas cosas. ¿Por qué o qué sentido tiene hacer este episodio del podcast basado en esto? Bueno, pues la cosa es tan sencilla que es que me he dado cuenta que muchas veces o en muchas ocasiones la dedico a pasarme cosas del móvil al ordenador y me resulta muy incómodo, incluso te diría que absurdo, el hecho de tener que conectarle un cable del ordenador al móvil. Yo creo que en la época en la que nos encontramos, seguir andando con cables pues casi me parece absurdo. Ahora que se puede cargar un móvil directamente sin conectarle un cable, que puedes escuchar música mediante Bluetooth, en fin, que puedes hacer cualquier cosa, aún así, que tengamos que conectar un cable entre el móvil y el ordenador, de verdad que me parece muy absurdo. En fin, que visto eso, pues nada. Lo que he hecho ha sido recopilar una serie de aplicaciones para Android que me parecen bastante interesantes y sencillas de utilizar. Bueno, sencillas algunas, otras más complejas, y te voy a intentar contar cuáles son y al final un poco explicarte con cuál me quedo y por qué. ¿Vale? La primera de las aplicaciones que te quería comentar es Tiny FTP Server. Bueno, antes de continuar y antes de que se me olvide recordarte que todos los enlaces que voy a hablar o todas estas seis aplicaciones que te voy a comentar los enlaces los encontrarás en las notas del programa nataria.es, para que no te... por si no lo digo veces, pues una más. ¿Vale? Bueno, como te decía antes de que me despiste. La primera que te quería comentar es Tiny FTP Server. ¿Vale? Se trata de un pequeño servidor para Android 4.0 o superior. ¿Vale? Y te permite precisamente eso, transmitir archivos mediante FTP entre tu móvil y tu equipo con Ubuntu, Linux Mint, etc. ¿Vale? Al final es una aplicación muy sencilla, se ejecuta como un servicio, es muy sencilla de configurar, te permite que se inicie cuando inicias el Android, tiene una configuración, una interfaz gráfica muy sencilla y muy minimalista y un bajo consumo de recursos. Entre las opciones que puedes elegir a la hora de configurarlo, pues tienes el puerto del servidor y luego puedes definir tanto el nombre del usuario como la contraseña, así como la ruta desde la que vas a empezar a servir con FTP. Una vez tienes lanzado el Tiny FTP Server, puedes o bien utilizar una aplicación como puede ser FileZilla para conectarte a él en Ubuntu o directamente, que yo creo que es lo más sencillo desde Nautilus, desde el explorador de archivos, bueno, Nautilus, Caja, Nemo, cualquiera de estos, utilizando la combinación de teclas Control-L, podrás escribir directamente la, ¿cómo se llama? La dirección a la que te quieres conectar, ¿no? Por ejemplo, que la dirección IP que te establece el móvil es 192.168.0.204, simplemente aprietas Control-L en Nautilus, Nemo, Caja, te aparecerá una caja de texto y en esa pones FTP, dos puntos, barra, barra 192.168.0.204, dos puntos, 2121, que es el puerto con el que te quieres conectar. Y con eso ya podrías acceder directamente como cualquier otra aplicación, o sea, de una manera súper, súper sencilla, ¿vale? Esta es la primera de las aplicaciones que puedes tener en cuenta. Por supuesto, se me ha olvidado comentarte, pero es fundamental que lo tengas en cuenta, es que necesitas por narices estar en la misma red, porque si no, evidentemente, en la vida te va a encontrar, ¿vale? La siguiente de las aplicaciones que te quería comentar es FTP Server Plus, ¿vale? Si te he dicho que la anterior es sencilla, esta ya es para cagarse de lo sencilla que es, con perdón, ¿vale? Simplemente verás un botón que te permite pulsarlo y con ese ya directamente habilitas el FTP, ¿vale? ¿Qué características pone? Bueno, pues evidentemente te permite tanto hacer un registro anónimo, puedes establecer también usuario y contraseña, tiene un interfaz gráfico muy bonito, lo que pasa que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final no necesitas para nada, ¿vale? También tiene temas para noche y día, en fin, tiene todo este tipo de aplicaciones, pero básicamente es el mismo funcionamiento que la anterior, que Tiny FTP Server, lo que pasa que es un poquito más bonita. La siguiente aplicación que te quería comentar o que te quiero comentar es SARE vía HTTP File Transfer, ¿vale? Esta aplicación ya es distinta de las otras dos, de las anteriores. Lo que utiliza, en lugar de un servidor FTP, es un servidor HTTP. Con lo cual, para poder conectarte y descargarte las aplicaciones, lo tienes que hacer a través de tu página web. Si lo que quieres compartir es un único archivo, simplemente lo va a compartir de manera directa. Por ejemplo, si es una imagen, lo que hay cuando te conectes, que te vas a conectar a la dirección IP de tu móvil más un puerto, verás directamente la imagen en tu navegador web. Sin embargo, si lo que vas a intercambiar son varios archivos, lo que va a hacer es crear un archivo zip y con esto te lo puedes descargar. Evidentemente, esto tiene el inconveniente de que, al final, pues necesitas de un navegador web y no puedes navegar, valga la redundancia, a través de tu móvil. Mediante FTP, mediante las otras dos aplicaciones, sí que puedes estar jugueteando o mirando todos los archivos y todas las aplicaciones que tienes en el móvil y seleccionar aquellos que te quieres descargar o que quieres copiar. Sin embargo, con esta última aplicación, la que te estoy comentando ahora, con Sare vía HTTP, tienes que hacerlo al revés. Tienes que seleccionar qué aplicaciones quieres copiar y luego transferirlas vía HTTP. Es otra forma de hacer la operación. Lo que sí que tiene la ventaja es que es muy sencillo, con lo cual, o sea, me refiero muy sencillo a que lo único que necesita el otro usuario es un navegador web. Con lo cual, si tienes un navegador web, ya lo tienes todo resuelto, no tienes ningún tipo de problema. La siguiente de las aplicaciones que te voy a comentar, no le vas a encontrar el mismo sentido que esta, es porque es para pasar desde el ordenador hacia el móvil. Se llama Portal y es algo de Pushbullet. Si lo conoces Pushbullet, pues ya sabrás más o menos de qué va todo esto y si no, pues ya lo comentaré en algún otro podcast, ¿vale? Simplemente es muy sencillo. En el ordenador, en tu ordenador, te conectas a la página portal.pushbullet.com y escaneas con el móvil directamente el código QR que aparece. Una vez lo hayas escaneado, puedes pasar todos los archivos simplemente a, todos los archivos que tengas en tu ordenador y que quieras pasar al móvil, simplemente arrastrándolos a esa página. Es muy sencillo. La verdad es que es sencillo y intuitivo. Pero claro, al final tienes que pasar por la página de portal.pushbullet.com, lo cual es bastante absurdo porque al final tienes que recurrir a otro sistema, a otro medio adicional, que para el caso no nos va a venir nada bien. Pero bueno, por lo menos así conoces otra alternativa que en alguna ocasión te puede ser de mucha utilidad si por lo que sea la otra persona no tiene FileZilla o no tiene los medios necesarios para poder hacer la transferencia del archivo. La siguiente de las aplicaciones ya es un monstruo y se permitiría o tendría que ser para hacer única y exclusivamente un podcast sobre ella. Estoy hablando de AirDroid. Probablemente ya lo conozcas. Esta es un veterano de las aplicaciones para conectar con tu móvil y con tu ordenador. Es brutal. Se puede hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Evidentemente, copiar archivos de uno al otro es de las cosas más sencillas que puedes hacer. Pero no solamente eso. Puedes mostrar notificaciones tanto de WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram. Todo eso lo puedes mostrar fácilmente. Copias de seguridad y sincronización. Te permite guardar copias de todas tus fotografías y vídeos del teléfono al ordenador. Te permite hacer también gestión de SMS y gestión de contactos. Precisamente esta mañana he borrado como 500 contactos de mi móvil porque ya no los necesitaba. Te permite mandar y recibir SMS. Puedes utilizar el teclado del escritorio para escribir en el teléfono. Puedes hacer capturas de pantalla. En fin, tienes todo tipo de cosas que puedes hacer. La cuestión es que realmente necesitas toda esta aplicación para copiar unos archivos. Pues probablemente no. Y sobre todo el inconveniente que tiene y es lo que menos me gusta de esta aplicación es que te tienes que registrar en Airdroid. Y es lo mismo que te he comentado con el tema de Portal. ¿Realmente hace falta que te registres en una aplicación para hacer copias entre el móvil y tal? Yo creo que no. Yo creo que no hace falta. O sea, no es precisamente el objetivo que yo andaba buscando o que ando buscando. Por último, la última aplicación que te quería comentar es SSHelper. ¿Vale? Este lo que te permite es hacer un servidor SSH y también hacer transferencias mediante ese FTP. Para mí, de todas las aplicaciones que te he comentado, SSHelper probablemente sea la que reúna todo lo que a mí me gusta o todo lo que necesito. Se trata de un servidor multiprotocolo seguro para la plataforma de Android. Trabaja fantásticamente bien y de manera normal tanto en dispositivos Android que estén ruteados como que no estén ruteados. Es decir, no necesitas que esté ruteado. Funciona con WinSCP en Windows. Funciona con SSH en Linux. En Mac incluso funciona con CyberDuck. En fin, que tienes un montón de posibilidades para conectarte. Pero sobre todo, para mí lo más importante es que lo puedes hacer mediante SFTP. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, igualmente que te he comentado anteriormente, desde Nautilus, Nemo o Cajas, simplemente con Control L puedes escribir SFTP, dos puntos, barra, barra, la dirección IP de tu teléfono móvil, seguido del puerto y punto. Ya lo tienes todo perfectamente para seleccionar qué archivos quieres copiar, qué pegar y estás trabajando como si estuvieras trabajando con un directorio más de tu ordenador. Con lo cual yo creo que es la solución más sencilla y mejor. Es un poco más feo la aplicación, por decirlo de alguna manera, que otras soluciones que he comentado inicialmente, como puede ser Tiny FTP Server o FTP Server Plus, pero tiene la ventaja de que es SFTP, que por lo tanto es un protocolo seguro. Yo, bajo ningún concepto, recomendaría que hicieras transferencias de archivos mediante FTP entre tu móvil y Android en una red pública, porque aquello puede ser, vamos, que te despiden y te lean hasta la marca de la ropa interior que llevas puesta. Con lo cual, evidentemente, no te lo recomiendo bajo ningún concepto. La solución, pues lo que te acabo de decir, la solución más sencilla, más rápida, más práctica y mejor, es utilizar SSH Helper. ¿Seguro que hay más aplicaciones? Por supuesto que te invito a que me digas qué aplicaciones, porque entre todos a lo mejor encontramos alguna aplicación que es espectacular, mucho más sencilla de las que yo te he comentado. Pero yo, sin lugar a dudas, con SSH Helper me quedaría, me quedo perfectamente trabajando con ella, porque es lo que te digo, es segura y en un momento lo tienes conectado. Y evidentemente, mucho mejor que utilizar un cable USB o utilizar otras soluciones que pueden ser mucho más engorrosas. En fin, espero que con estas seis aplicaciones que te he comentado para Android, pues tengas suficientes para poder copiar o por lo menos para entretenerte durante la tarde del domingo para probarlas todas y elegir cuál es la que más te gusta o la que más te conviene. Como te acabo de decir, te invito a que si tú utilizas otra que es mejor o igual simplemente y quieras compartirla conmigo, pues sin lugar a dudas ponte contacto conmigo y me la dices. Y así, pues la podemos compartir con otras personas. Que al final esto es lo más enriquecedor, el poder compartir soluciones con otras personas y mejorar el ecosistema de aplicaciones que vamos utilizando. En fin, que como de costumbre, recordarte que las notas del podcast que están en atareado.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo de mí mismo. Me puedes encontrar en atareado.es, por supuesto. Pásate por allí y me dejas tu opinión del podcast. Si igual que ha hecho Fernando, consideras que tengo que hacer alguna extensión para Nome, para facilitarte la vida, no dudes en ponerte contacto y coméntamelo que a lo mejor te puedo ayudar. O a lo mejor no, todo hay que verlo. Y por último, recordarte dos cosas. Acuérdate del concurso de Twitter. Si todavía no me sigues en Twitter, todavía estás a tiempo porque creo que quedan unos 25 para que lleguemos a ser 5.000 personas en Twitter siguiendo la cuenta de atareado.es. O sea, brutal. Eran, creo recordar que se solteaban 3 camisetas o 4 camisetas, no me acuerdo. Y no sé si eran 5 o 10 llaveros de un pingüino. Nada, ahí tienes la oportunidad. Y por otro lado, antes de que se me olvide, que nunca lo digo, tienes la posibilidad de seguirme en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Breaker, en Cashbox, en Overcast, en Pocket Cash, en Podbean, en Radio Public, en Stitcher, en iVox. En fin, que tienes un puñado de posibilidades para poder escucharme. No te lo puedes perder. Y nada, si tienes cualquier cosa, atareado.es, ya lo sabes. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato escribiendo el artículo del próximo viernes. Venga, un saludo y nos escuchamos el lunes. Venga, un saludo y nos escuchamos el lunes. Venga, un saludo y nos escuchamos el lunes.